¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Battlefield 4, un nuevo gameplay. Y bueno, en esta ocasión os traigo un resumillo de una partidita de dominación Resort de Hainan con mi querida Spass 12. Que bueno, realmente en este Battlefield 4 no es que use demasiadas escopetas, pero bueno, de vez en cuando sí que, bueno, presta escopetear un poco a la peña, ¿no? ¿O qué? Y sobre todo si llevas la Spass 12 en la mano, que bueno, ya sabéis que es mi amorcito desde Battlefield 3, me encanta esta escopeta. Y bueno, nada, vamos a dejar aquí de fondo, os digo, es un resumillo, la partida en sí duraba unos 15 minutos y ya veis que bueno, el vídeo dura 5 y pico, acortando bastante los clips, lo mejor de la partida, por así decirlo. Que bueno, nada, lo vamos a dejar de fondo porque bueno, vamos a hablar un poco de Dragon's Thief, la próxima expansión de Battlefield 4, el próximo DLC. Que bueno, han salido ya los primeros detalles estos últimos días, este último par de días. Que bueno, aún no se sabe la fecha detallada, se rumorea que puede salir para el 1 de julio para premiums. O sea, si no eres premium, cuenta con, si se confirmase esa fecha de 1 de julio, cuenta pues que sería para el 15 de julio, vaya. Y bueno, pues eso, a falta de confirmarse la fecha, se rumorea eso, en verano, 1 de julio, a ver, a ver si es cierto esa fecha, si lo confirman próximamente. Bueno, también se ha confirmado las armas que van a venir en este DLC, así como algún gadget nuevo para el ingeniero. Que bueno, os comentaré aquí yo las armas y tal que va a haber, pero de todas formas os voy a dejar en la descripción un link con una página donde yo he visto la información, hay vídeos de las armas y tal. Os lo dejaré en la descripción abajo para que podáis verlo el vídeo ese y la información si no lo habéis visto aún. Y bueno, nada, se confirma que va a haber escudo, el escudo este que se había rumoreado también de Dragon Steak, va a venir el escudo este. Que bueno, tiene pinta de que puede ser mucha comedia, juntarse con varios colegas, varios con escudos, eso puede ser una comedia brutal, tíos. O sea, tengo ganas de usar el escudo, puede estar realmente guapo, vaya. Luego, bueno, se va a aumentar el rango también, ya sabéis que en cada DLC se suele aumentar el rango de nivel. Va a llegar hasta 130 en esta ocasión, 10 nivelillos más para los rangos. Luego tendríamos armas nuevas ya, hay varias. Esperaba que hubiera alguna más, pero bueno, viene la Desert Eagle, chicos. La pistola Desert Eagle, que bueno, a mí de las armas que vienen es la que más espero, la que más me gusta que vengas a Desert Eagle. Ya lo pedía yo en Naval Strike, cuando no se sabían qué armas iban a venir, pues bueno, era una de las que a mí me hubiese gustado que hubiera venido en Naval Strike. Y va a venir finalmente aquí en Dragon Steak, la pistola Desert Eagle. Va a venir también otra pistola que se llama Unica 6, no sé qué pistola es esa. Pero bueno, también una nueva pistola, Unica 6. Luego tendríamos un nuevo rifle de cerrojo CS5, que bueno, yo no la conozco tampoco. Bueno, ya os lo digo, dejaré en la descripción ese enlace con esa página, que hay un vídeo ahí con un usuario o alguien usando las armas nuevas para que veáis cómo son. Luego tendríamos, creo que es un rifle de asalto, no lo sé muy bien, Bulldog 762, por la pinta que tiene en el manejo del vídeo que os comento, tiene pinta de que es un rifle de asalto. Luego tendríamos una nueva carabina, SIG MPX, que bueno, habrá que ver qué tal esa carabina. Todo lo que sea carabinas, que ya sabéis que se pueden usar en todas las clases del juego, pues una buena carabina siempre es bienvenida. Y luego, por último, tendríamos un nuevo gadget para el ingeniero, tendríamos un robot nuevo, Talonbot se llama, y ver el vídeo porque eso es un espectáculo de pirotecnia. Chicos, en el vídeo, bueno, este robot va incorporado como un arma, con el arma principal tiene una ametralladora y como arma secundaria ese robot tiene un M320. O sea, ved el vídeo, tíos, porque vaya, se pueden montar auténticas escabechinas con ese robot, tiene toda la pinta. Pero bueno, ya sabéis que al usarlo, pues bueno, vuestro personaje quedará ahí en el limbo, que os matarán fácil. Pero bueno, si os buscáis un sitio ahí para esconderos y usar el robot ese, la verdad es que tiene una pinta de poder ser anticamperos total, este nuevo robot del ingeniero. Y bueno, por último también vendrán nuevos camuflajes, bueno, nuevos camuflajes, a mí es una cosa que no, pues bueno, cuantos más mejor, pero bueno. Y al final muchas veces ni pongo camuflajes ni nada. Y nada, lo que no se ha dicho nada acerca aún es sobre modos de juego nuevos. Ya sabéis que bueno, este Dragon Steed, cuando lo presentaron, yo realmente es el DLC que más espero de todos, porque bueno, la información que daban era Guerra Urbana. Y bueno, a mí con eso de Guerra Urbana ya me tenían ganado y esperaba este DLC. Así que por lo tanto, lo dicho, no se han confirmado nuevos modos de juego. Yo espero que metan alguno. Me encantaría que volvieran modos de juego de Battlefield 3 como eran Maestro Armero y Carroñero. Sobre todo a gente como a mí, que nos gusta la infantería. Pues bueno, si unes mapas urbanos con modos de juego de ese palo, la verdad es que puede estar guapa esta expansión, chicos. Nada, lo dicho, os dejo el enlace aquí debajo para que podáis visitarlo si no lo habéis visto aún. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Un saludo. Hasta luego.